Muy buenos días comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos. Y sí, habéis leído bien un encuentro entre el rey Felipe VI y Juan Carlos I, su padre. Una auténtica pena, y ahora vais a ver el por qué os lo digo, que después de tanto tiempo sin verse, se tengan que ver forzadamente, aparte del cumpleaños de la infanta Elena, se tengan que ver forzadamente por una circunstancia que desde luego no es muy agradable. Y que lo vamos a detallar todo en este vídeo, dónde sería el reencuentro, cómo sería y los motivos. Mirad lo que publica el diario El Mundo, que seguramente si no fuera por la consorte, se vería el rey Felipe y Juan Carlos I más a menudo. Pero tristemente suceden así las cosas. Mirad, encuentro forzado de Felipe VI con Juan Carlos I tras su polémico cumpleaños, funeral en Londres por Constantino de Grecia. El rey y su padre se reencuentran después de la publicitada celebración del emérito que fue portada de revistas. Y sí, esto es lo que nos encontramos, ¿no? Y ahora vamos a ver todos los detalles y los motivos del reencuentro, ¿no? Que desde luego, hombre, yo si fuera el rey Felipe VI, atendería un poquito más a mi padre de lo que lo atiendo, ¿no? Que ya sabéis que, como Leticia no traga a Juan Carlos I, pues el rey Felipe también parece ser que se ha distanciado de su padre. O por lo menos, eso es lo que nos parece a todos, ¿no? Y a los hechos nos remitimos, ¿no? El funeral por el fallecimiento de Isabel II propició en septiembre de 2022 el primer encuentro público de Felipe VI y don Juan Carlos. Y este martes, un año y medio después, otro sepelio en Willsdorf volverá a unir al padre y al hijo en un reencuentro, una vez más cargado de polémicas. Don Felipe, doña Leticia y la reina doña Sofía han viajado a Londres para participar en la misa de acción de gracias en honor a Constantino de Grecia. Allí coincidirán de nuevo con Juan Carlos I, que voló procedente de Abu David. Allí es donde reside Juan Carlos I y de donde ha volado, pues bueno, para hacer ese reencuentro, ¿no? Con este motivo que estamos hablando, ¿no? El sepelio ha sido organizado por Pablo de Grecia, actual cabeza de la Casa de los Helenos, con la ayuda de los Willsu, que han cedido la capilla de San Jorge para los actos fúnebres. Si el entierro de Constantino, el único rey de Grecia, congregó a representantes de todas las casas reales europeas en Atenas, este nuevo acto de recuerdo no será menos. Y Juan Carlos I ha decidido estar presente junto al resto de su familia para honrar la memoria de su cuñado, pues era hermano de la reina doña Sofía. Todo un acto que me parece muy bonito, desde luego, del rey Juan Carlos, ¿no? Dice, esta misa supondrá el reencuentro de don Felipe y su padre dos meses después de su última reunión pública. La Casa Real se ha empleado en dar normalidad a los puntuales encuentros entre padre e hijo. Lo hicieron así hasta el pasado 20 de diciembre, cuando don Felipe y doña Leticia compartieron un almuerzo, mesa y mantel con don Juan Carlos por el 60 cumpleaños de la infanta Elena. Cita previa a la Navidad, parecía normalizar por fin las relaciones dentro de la familia. Era además el quinto encuentro de don Juan Carlos y don Felipe, el tercero en España, desde que el emérito abandonó el país en agosto de 2020. La misa de acción de gracia ha contado con la participación en la organización del rey Carlos III, quien sin embargo no asistirá al encontrarse con Valesciente del tratamiento para cuidarse del cáncer que padece. Si acudirá la reina Camila y otros miembros de la familia real británica, don Felipe y doña Leticia viajaron ayer a Londres desde Valencia, donde acompañaron a las víctimas del edificio que se incendió el pasado jueves. No, o sea, todo esto me parece a mí, os voy a decir y os voy a decir mi opinión personal y mi perspectiva personal. A mí todo esto por parte del rey Felipe, hombre, me parece un despropósito que tú veas a tu padre de Higo Abreva cuando la consorte te deja. No, porque todos sabemos que la consorte parece ser que tiene a Felipe dominado, pero vamos, que esto es lo que está aceptando Felipe. Él sabrá la relación que quiere tener con su padre. Yo, si fuera Felipe, lo primero es mi padre, luego la consorte y lo primero sería mi madre y luego la consorte. Veremos saber a lo largo de la jornada de hoy si no se produce algún enfrentamiento de nuevo, esperemos que no, entre la consorte y la reina Sofía, porque van a coincidir ahí los cuatro. O sea, eso puede ser, vamos, en vez de un funeral, una olla a presión, vamos, o sea, o un acontecimiento en conmemoración del funeral, como queráis llamarlo, pero eso puede ser una olla a presión de verdad. Que yo no sé, Felipe, Felipe, Felipito, cómo aguanta estos trapitos de Leticia. Vamos a ver en qué termina todo esto, el reencuentro está ahí. Estaremos atentos a lo largo del día a ver las noticias que van saliendo, pero ya os digo yo que esto promete. ¿Esto promete y de qué manera? Esperemos que la sangre no vaya al río, como se dice, pero ya os digo yo que eso va a ser una auténtica, como yo digo, bomba de relojería. Eso ya os lo garantizo, ahí se va a formar la de San Quintín seguro, porque Leticia sabéis que no aguanta ni a la reina Sofía ni al rey Juan Carlos, como es antimonárquica, que yo no sé qué pinta en la monarquía, pero bueno, comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos y nos vamos viendo en próximos vídeos.